Dijo, a la concha no hagas caso, lo importante es ir adentro y está. No he escuchado nada. Más antiguo esa huevada, dice. No la había visto yo. ¿Cómo, bebé? Necesito limpiar de tu frente, si no se va a quedar así. Olaya. José Olaya. Gente, el día de hoy soy José Olaya. Vengo a nadar por toda mi patria. Oye, el real José Olaya, me siento. Argentina se acaba de considerar campeón de la Copa América de Talla Baja. Yuyuy. Hay un reso em 내외. EB. Yuyuyuy. Yuyuyuy. ¡Gracias!